Cada historia quedará registrada en un lugar Cuántos versos por el aire van, cual ceniza en un volcán Anunciando sin saber, como quien crece sin poder ver Hacia el fondo crece una ilusión ¿Y qué te puede dar? Tal vez vuelva a entender que nos separará Mientras el tiempo llegará Siempre o nunca lo sabrás, que lejos estarás Pero al final puedes tener el mundo que no vivimos Tal vez vuelva a entender que nos separará Pero al final puedes vencer Siempre o nunca lo sabrás, que lejos estarás Pero al final puedes vencer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.